En más de una ocasión nos enviáis vídeos de diferentes incubaciones y demás. O nosotros antes mostrábamos vídeos de las incubaciones que hacíamos en casa, ¿no? Sobre todo cuando finalizábamos la construcción de alguna incubadora casera. Este es un caso de unos patos que pudimos ver prácticamente todo el proceso de incubación de los huevos de los que proceden, patos de raza criollo o mudo. Y ya digo, no siempre tenemos la oportunidad de verlos después de pasado un tiempo. Y en este caso pues nos dio alegría poder ver estos dos patos que estaban compartiendo en un gallinero espacios con diferentes gallos y diferentes gallinas. Son una especie muy muy rústica, tampoco se puede decir que sean malos ponedores, tienen una buena puesta de huevo y no tienen nada que temer de gallos y gallinas porque también son poderosos si llegara la hora de pelear. Pero es conveniente de tenerlos en gallineros amplios en el cual si se diera el caso de que pudieran evitar una pelea, también tuvieran terreno para apartarse. En este nuestro canal hecho en casa y también en nuestro canal principal incubadoras caseras tenemos vídeos donde hablamos de los parámetros con los que podemos sacar, reproducir esta especie. Se sacan muy bien y prácticamente con una temperatura igual a la que hacemos la incubación de huevos de gallina con 37,8 grados centígrados y una humedad relativa un poquito más alta, en torno al 65%, salen bastante bien y de pollitos se crían todavía aún mejor. Por eso hoy hemos querido compartir con vosotros este vídeo de dos ejemplares de pato criollo que prácticamente los conocemos desde el inicio.